Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te amamos Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y nieblas Y Dios, así eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y nieblas Y Dios, así eres tú Así eres tú Y Dios, así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú A ti eres tú ùng Mi Dios, así eres tú Nigras